Artículos de pintura, de dibujo. En un año les cambió la vida. Pasaron de las calles a la casa de todos y hoy, en el primer aniversario de este proyecto social, lo celebraron así, recibiendo amor. ¿Dónde está Carlos? A ver, Carlos. Ahí viene Carlos. Muy bien, gracias, Carlos. ¡Bravo! A 365 días de su inauguración, esta propuesta de la Municipalidad de Lima y la Beneficencia de Lima ha logrado acoger primero en la Plaza de Hacho y luego en estos espacios que vemos ahora a cerca de 200 personas en situación de vulnerabilidad. Don Víctor Zono, por ejemplo, pasó más de 40 años entre las calles y albergues hasta que por fin encontró su lugar. ¿Qué es lo que diferencia entonces a este centro de otros centros, a este proyecto social? El amor. Las enmeras son lo máximo, son lo mejor. Con amor y cuidados oportunos, no solo se están logrando grandes cambios en las vidas de los albergados en este lugar, sino también se les está enseñando a explorar nuevos talentos. Por ejemplo, miren ustedes este hermoso bioguerto hecho y cuidado todos los días por cada uno de los albergados en este lugar. Tenemos apio, sandía, tomate, rabanito, entre otros vegetales. Don Alcides Pérez es quien está a cargo del bioguerto. Debido a la pandemia pasó de comerciante culinario a desempleado que pedía comida en las calles. Pero un día le propusieron ir a la casa de todos en Hacho. Ya yo me animé, pues me fui. Y muy bien porque ahí nos daban todo. ¿Fue como su ángel salvador entonces? Ya no teníamos que estar en la calle esperando comida que nos regalen y nada. Ahí teníamos ya todo. En enero de este año llegó a la nueva y mejorada casa de todos en la urbanización Palomino, donde volvió a hacer lo que aprendió en su niñez, sembrar. Crecimos desde niños en la chacra. Entonces ya uno sabe, por lo menos sabe lo esencial de las plantas. En la ceremonia, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, no solo homenajeó a los internos y trabajadores del albergue, sino que también dejó en claro los objetivos de esta iniciativa. Lo que queremos es que cuando pase la pandemia y cuando todos tengamos alguna otra posibilidad, podamos reinsertarnos mejor también a la sociedad. Esa es la idea. Pero no los vamos a dejar solos ni un minuto. Se espera seguir recibiendo la mayor cantidad de personas vulnerables en este espacio de 4.200 metros cuadrados, que cuenta con 40 habitaciones dobles para los residentes y cinco habitaciones para el personal, además de la sala de lectura, de entretenimiento, entre otros beneficios. Vamos a continuación con la franja electoral.